¡Salud! 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 Y lo vivo en mi sangre Desde hace rato Me siento mirando Me siento mirando Me siento pasando Y quiero ver más de ti Te vivo en tus ojos Y no voy más de ti Te vivo en tus ojos Y no voy más de ti Te quiero de ti Y te vayas Ventes y vueltas Te quiero ir a Dami Te quiero de ti Ventes y vueltas Te lo quiero Te quiero Ventes y vueltas Te quiero unir a Ventes y vueltas Ventes y vueltas Ventes y vueltas Gracias por ver el video.